Las cosas que en la vida queremos alcanzar El amor que es la dicha y la felicidad A veces me pregunto por qué se hace imposible En este mundo inquieto para muchos lograr Felicidad, felicidad Tú eres cualada ideal Felicidad, felicidad Tú vienes a mí como rayo de luz Felicidad, no te esfumes como la espuma del mar Porque el mundo seguirá Y la gente vivirá En pos de la felicidad Felicidad, felicidad Porque el mundo seguirá Y la gente vivirá En pos de la felicidad 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 ¡Gracias!